¿Cuál es el país de Centroamérica? Nosotros preguntamos mucho y todo el mundo nos hablaba de que la mano de obra de Costa Rica era una mano de obra muy buena, que a la gente le gustaba trabajar y le gustaban las empresas, pero el apoyo gubernamental ha sido espectacular. El apoyo gubernamental nos puso en manos de gente muy hábil, con muchas ganas de trabajar y acá estamos. Prácticamente arrancamos en el mes de abril a construir y estamos inaugurando el primer año, los primeros días de enero, pocos meses para tener una fábrica de este tamaño caminando. Nosotros pensamos que cada máquina debe tener una o dos personas trabajando e inicialmente pensamos emplear unas 100 personas de la zona. No.